Pasando a otro tema, hemos preparado una nota sobre una aplicación para pedir taxis que te garantizará mayor seguridad al momento de tu viaje. Atento a la nota. Hola, mi nombre es Pablo Soriano, gerente de operaciones de TaxiBit Perú y en esta oportunidad quiero hablarte un poco de la aplicación TaxiBit que es TaxiBit, una aplicación que conecta pasajeros con conductores de calle. Trae muchas cosas nuevas, este año hemos decidido incursionar en lo nuevo, en la variedad y es por eso que TaxiBit, además de tener algunas funcionalidades como date el precio antes de la carrera como que puedas elegir a tus conductores, también tenemos hoy un nuevo producto que se llama Comparte tu carrera. En temas de seguridad, el clima está muy complicado, lo sabemos y es hoy que sacamos un nuevo producto llamado Comparte tu carrera. ¿Qué significa esto? Cuando yo pido una carrera a través de TaxiBit y son 3 de la mañana, 11 de la noche o de repente estamos en alguna fiesta o en un lugar complicado, yo puedo pedir mi carrera y puedo enviársela a quien yo decida, a mi mamá, a mi hermano, a mi novio, a mi esposo para que ellos en línea y en vivo vean la carrera del punto a punto de donde estoy yendo o hacia donde me estoy dirigiendo. ¿Qué sucede? Que hoy en día muchos de nosotros que salimos de trabajar tarde de la universidad o quizá tenemos alguna preocupación porque no tenemos datos, lo que hacemos es enviar la carrera tal cual la veo en mi teléfono a alguna persona importante que quiero que siga mi carrera. ¿Qué significa? Que esa persona va a ver todo el trayecto desde que yo parto del punto de partida hasta que llevo a algún lugar. Mis paradas, qué rutas tengo, por dónde voy, hacia dónde me dirijo y lo más importante de todo es que una vez que termina la carrera yo puedo devolver esa notificación para que la persona la califique. ¿Eso qué quiere decir? Si bien es cierto, yo ya hice mi carrera y otro me vio, yo puedo calificar el servicio desde 1 a 5 estrellas. Normalmente lo que hacen otras empresas no es calificar sino dejar todo al feedback de la persona a través de un correo. Lo que busca TaxiVid ahora es usar un paso adelante. Poder dar más seguridad, poder dar mejores atributos a la aplicación de tal modo que la persona pueda lograr esa seguridad implícita en una aplicación que hoy conecta alrededor de 7.000 taxistas con más de 300.000 usuarios. Para TaxiVid es súper importante. El mercado está pidiendo ahora que puedan parar con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito. El proyecto está listo para aproximadamente 30 días. Estaremos informando a todos nuestros pasajeros porque el uso de tarjetas de este tipo son claves en el país. Es el siguiente producto. Y luego lo que viene ya es la salida del producto corporativo. Vamos a ir hacia las empresas que es un nuevo mercado y que nos está exigiendo porque tenemos un buen servicio, una buena flota de carros y el aplicativo se está preparando justamente para recibir empresas. La gran implementación es la que realizó TaxiVid.